La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó un aumento de las detenciones de migrantes nicaragüenses en la frontera sur en el mes de marzo, después de la disminución registrada en los primeros dos meses de 2023. Sin embargo, el número de nicaragüenses que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos sigue siendo muy inferior a los datos registrados antes de que entrara en vigor el programa del parol humanitario del gobierno de Joe Biden. Por otro lado, las nuevas disposiciones migratorias del presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica han limitado los cupos de atención diaria a solicitantes de refugio de Nicaragua. Mi colega Katherine Estrada conversó con los especialistas del Instituto de Políticas Migratorias María Jesús Mora y Ariel Ruiz para conocer cuál es el estado de la migración nicaragüense hacia Estados Unidos y Costa Rica y nos cuenta la historia. El 5 de enero, Estados Unidos anunció cambios en sus políticas migratorias. Desde entonces ha bajado las cifras de encuentro o aprehensiones en la frontera. ¿Se detuvo la migración nicaragüense hacia Estados Unidos como reflejan las cifras de encuentro de migrantes en frontera o continúa la migración irregular? Para empezar, los encuentros que hemos visto claramente han bajado desde diciembre, enero y ahora a febrero. Y entendemos que quizás más directamente son personas que, aunque no estén llegando todavía a la frontera, se pueden estar quedando en otros países en tránsito. México también, de hecho, ha observado una reducción en el número de personas nicaragüenses pasando por México, al igual que también por Centroamérica, lo cual nos indica que quizás la mayoría de las personas que aún estaban en tránsito antes de que se pusiera ese nuevo orden de control en Estados Unidos pueden todavía seguir en los países de tránsito como México o Centroamérica. Lo que también tenemos que recalcar es que aún si es que sigue ese número de personas que están llegando todavía desde Nicaragua, algunos de ellos ciertamente han de haber regresado a Nicaragua voluntariamente o involuntariamente siendo deportados de México o de otro país. En este caso, lo que falta de ver es qué tanto esta tendencia va a continuar. Si bien lo que hemos visto es que la migración nicaragüense aumentó en una manera de meses. Y si esto pudo ser aumentado, este tipo de control, puede que ser que en mayo, cuando termine la implementación del título 42 en Estados Unidos, que también volvamos a ver otra alza en el número de personas. En diciembre Costa Rica limitó los cupos mensuales para las nuevas solicitudes de refugio y cambió sus políticas migratorias. Es posible medir si el flujo de migrantes nicaragüense hacia Costa Rica ha disminuido o se mantiene, ya que hoy solo cuentan 70 nuevas solicitudes de refugio por día. Creo que es importante recalcar que inclusive antes de esta medida de a finales de noviembre las solicitudes de asilo no han sido la mejor manera para medir cuántas personas realmente están en Costa Rica solicitando asilo o en necesidad de protección. Si ven las solicitudes de asilo en los meses anteriores, antes del decreto ejecutivo, son similares de mes a mes porque no dependen tanto de cuántas personas presenten la solicitud, sino de la capacidad de la unidad de refugio para aceptar estas solicitudes. Anteriormente, antes del decreto, la mejor medición para los nicaragüenses era monitorear cuántas citas se habían programado a través de las llamadas del call center en el 311. Sin embargo, esa modalidad se eliminó a partir del decreto. Entonces, en este momento, no hay una manera de saber cuántas personas en Nicaragua están entrando para poder solicitar asilo porque los números que vamos a ver de nuevamente reflejan la capacidad de la unidad de refugio y exactamente este cupo diario al cual están siendo sujetos. ¿Cuál es la situación de los migrantes que iban de camino a Estados Unidos y se han quedado varados en México sin patrocinadores que les reciban? Desde enero, cuando el presidente Valle anunció el programa de Parole, que es un programa básicamente de patrocinamiento a personas nicaragüenses de Venezuela, de Cuba y de Haití, hubo cerca de 1.200 nicaragüenses que tomaron esa opción de poder llegar de México a otro país directamente a Estados Unidos por manera de avión para poder entrar al país y seguir aquí un trámite de asilo o si no, de otro tipo de ajuste migratorio. Pero lo que hemos visto ahora es que este tipo de programas han sido más difíciles para ciertas personas en acceder que para otras. Lo que sucede ahora entonces es que si algunas personas que se están quedando nicaragüenses en México ahora tienen el mismo tipo de barreras que muchos otros migrantes para estar ahí. Me refiero directamente a personas que si no han solicitado asilo en México, no tienen todavía permiso para trabajar de manera formal, pero tampoco tienen acceso a ciertos diferentes servicios que pide el gobierno para poder tener ese acceso, por ejemplo, a educación o si no, a algún tipo de salud para su familia o sus hijos si vienen con ellos. En este caso, algo que hemos visto y que recientemente vimos con un incendio en la frontera México-Estados Unidos en un albergue control de detención de migración en México fue que estamos viendo un aumento en la presión, no solamente para los migrantes que se están cansando de esperar o frustrados de no poder entrar a Estados Unidos porque Estados Unidos ha implementado más controles, también ha llegado a dar cierta frustración con la comunidad de origen. Hemos visto cierto nivel de conflicto interno o de ataques de grupos criminales en la frontera de Estados Unidos-México porque se han tomado inaprovechado, no solamente de personas nicaragüenses, pero también de otro tipo de personas que en este momento están utilizándose para poder ser extorsionados o para pedir dinero de una manera diferente. ¿Qué deben saber los migrantes que quieran acceder al proceso de excepción al Título 42 a través de la aplicación CBP-1? En este momento, una persona que busca, sea nicaragüense o no, que busca solicitar una excepción al Título 42, tiene que encontrarse en la Ciudad de México o en una ciudad fronteriza con México y Estados Unidos. Este proceso está varado de muchos impedimentos que hemos ya visto, por ejemplo, falta de conexión, a veces dura mucho conectarse o tener una cita que llegue en el lugar donde están las personas, pero más que nada tienen que entender los migrantes que el número de citas es limitado. En la frontera en total existen cerca de 800 citas al día y la demanda, claro, que sobrepasa los 800 que estamos viendo en la frontera. Ahora, basta ver qué es lo que sucede después de mayo 12, cuando el nuevo reglamento del presidente Biden empiece a estar activo, pero pensamos que va a seguir siendo CBP-1 una aplicación que va a dictar cuántas personas pueden entrar a Estados Unidos para pedir asilo y también cuántas personas pueden ser rechazadas. Aconsejamos a cualquier persona que busque ayuda a representantes legales para que les puedan explicar cuáles son sus alternativas si no es que pueden entrar por un CBP-1. Siempre, aún con esta aplicación, sigue existiendo una alternativa para personas con condiciones muy extremas, cuáles pueden presentar su caso de vulnerabilidad con Estados Unidos en ciertos puertos de entrada. No todos, pero en ciertos puertos de entrada para poder decir que, por ejemplo, tienen un riesgo particular que les beneficia o por la razón que les beneficiaría llegar a Estados Unidos de manera más rápida. Con la represión permanente en Nicaragua, la migración a Costa Rica seguirá aumentando. Pese a las nuevas medidas migratorias para los refugiados, ¿qué ocurre con los nicaragüenses que no alcanzan una cita para solicitar refugio? Por un lado, la restricción al trabajo formal y la restricción en general al sistema de asilo puede generar que los nicaragüenses empiecen a migrar a Estados Unidos o empiecen a considerar otros destinos. Pero, por otro lado, siempre van a haber nicaragüenses que van a continuar solicitando refugio en Costa Rica y si no lo están solicitando porque no logran agendar su cita o poner su solicitud antes del límite de los 30 días naturales, lo que va a provocar estas restricciones va a ser una invisibilización de la migración nicaragüense y de los migrantes nicaragüenses en necesidad de protección. Porque los cupos no son suficientes para la demanda que existe y, por otro lado, hay personas nicaragüenses que están entrando en los próximos meses que no van a poder ser registrados en el sistema de asilo porque no alcanzan a registrar su solicitud con estos 70 cupos diarios. Estados Unidos promueve el parol humanitario como opción para los migrantes de Nicaragua, Venezuela y otros países. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Ariel, sobre la alternativa del parol humanitario de Estados Unidos? ¿Es realmente eficaz para quienes necesitan salir de Nicaragua y pedir asilo por motivos de persecución? El parol humanitario nunca ha sido una solución para lo que enfrentamos en la frontera a este momento. El flujo de personas que están llegando es alto y continúa siendo muy diverso. Entonces, la razón por la cual el gobierno estadounidense implementó este uso de parol humanitario es para poder brindar un poco de orden a la frontera, lo cual en este caso lo ha hecho para ciertas nacionalidades. Pero en sí, este parol no es suficiente. El parol lo que hace es otorga a una persona una estancia en Estados Unidos por un tiempo que varía, puede ser de uno a dos años y entre ese tiempo puede la persona buscar, solicitar un permiso de trabajo para poder trabajar en el país, pero no se le promete nada de un estatus permanente a esa persona ya cuando se interne en Estados Unidos. En cambio, lo que podemos ver y si algunas personas que son nicaragüenses pueden tomar este tipo de acceso, sería una opción es ya cuando, inmediatamente cuando entre en el país con este tipo de parol humanitario, empezar el trámite de un proceso de solicitud de asilo para tener una mejor oportunidad de quedarse en el país. Esto sería una solución más permanente para ellos y para sus familiares, pero no, tampoco se garantizaría que se las aprobaría de una manera expedita. Entonces, lo que tenemos que ver en este caso es el panorama más amplio, que es el parol humanitario solamente es una de muchas herramientas que el gobierno de Estados Unidos está buscando implementar y expandir para poder tener un mejor control en la frontera, pero también ordenar mejor los flujos para personas nicaragüenses, que si bien no es suficiente, es un buen comienzo para tener mejores opciones para ellos. También hemos visto el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, interesado en aumentar el número de visas para personas centroamericanas, aunque en este momento no son pánicas de personas nicaragüenses, sí podría ser en un futuro cercano tener otras alternativas y protección para ellos. Gracias. Nica migrante soy, Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.